Amigos y amigas hoy vamos a conocer qué es un paso de peatones cuando vamos caminando por la acera de las calles y queremos cruzar para ir a la tienda o al kiosco no podemos hacerlo por donde nos apetezca eso puede ser muy peligroso por las calles circulan los automóviles y ellos tienen prioridad sobre nosotros que somos peatones solo hay un lugar por el cual podemos cruzar las calles en el cual tenemos prioridad sabéis cuál es es el paso de peatones también conocido como paso de cebra por las rayitas blancas y negras siempre debemos cruzar las calles por los pasos de peatones aunque estén lejos si cruzamos por un lugar que no sea un paso de peatones corremos el peligro de ser atropellados por un automóvil ha quedado claro y aunque haya paso de peatones debemos mirar siempre a la izquierda y a la derecha antes de cruzar así evitaremos accidentes por lo tanto amigos os declaro ayudantes de las calles vuestra labor será cruzar siempre por pasos de peatones y recordar a papá mamá los abuelos o cualquier amigo que si no es por un paso de peatones no debemos cruzar los pasos de peatones nos protegen de los accidentes si vas a cruzar hazlo por uno de ellos da igual lo lejos que esté recuerda que nuestra vida vale más este es un ejemplo de los vídeos que podrás encontrar en nuestro canal premium un canal libre de publicidad también puedes seguirnos en nuestro canal gratuito de youtube no te olvides de pasar por la tienda baby radio y conseguir nuestros productos para canal premium pincha aquí para canal gratuito pincha aquí para seguir viendo vídeos aquí